¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo sobre compritas bastante acumuladas, ¿vale? Voy a empezar con esmaltes de uñas. Bueno, os enseño primero de Kiko. Estuvieron de oferta, y creo que siguen de oferta, 1,90€. Bueno, el precio lo iré poniendo para aquí abajito. Quiero enseñaros estos tres. Esta es la numeración de cada esmalte. Y bueno, el amarillo es Quick Dry, de secado rápido, ¿vale? Y os lo enseño aquí. Son estos tres. El amarillo no sé si lo apreciáis, pero tiene unos destellitos muy pequeñitos, muy pequeñitos dorados. Y el morado es bastante oscuro, ¿vale? Pero es muy, muy cubriente. Sigo con otro esmalte. Este es de Mercadona. De una colección que sacaron. Se llama Candy. Es este. Es tal cual, vamos, un rosa palo. Uy, rosa palo. Rosa bebé. Porque el rosa palo es el que yo tengo en las uñas. Un rosa bebé muy, muy bonito. Es precioso para veranita, cuando estemos más morenitas. Y bueno, os enseño tres esmaltes de opi que me regalaron por mi cumple, ¿vale? Son estos tres tonos. Un rojo sangre, un rosa chicle y un berenjena morado. Bueno, berenjena, sí. El berenjena se llama Pamplona Purple. El rosa chicle Kiss Me, I'm Brazilian. Y el más bonito, bonito de todos, que es el rojo sangre, se llama Malaga Wine. Un vino malagueño de toda la vida de Dios. Es el tono rojo vino precioso. Porque es precioso. Y los tres colores son preciosos. Y bueno, estos son, aquí los veis. Son una preciosidad. Y el rojo, vamos, el rojo es increíble. Y por último, os enseño tres esmaltes, pero de tratamiento. Este también es de opi, que se llama Nile Envy. No sé si lo podéis ver ahí. Que es un endurecedor. Hay que aplicarlo durante toda la semana alternando días. Y al final de la semana hay que retirarlo. Y a la siguiente volver a hacer el mismo procedimiento. Y, vamos, es una pasada. Yo tenía las uñas fatal. Y en una semana de tratamiento ya las tenía bastante duras. Y me encanta, vamos, me encanta. Y en la web de Maquillalia me pedí estos dos. Uno de Hyn y otro de la marca Bell. Bueno, el de Hyn no es que sea un tratamiento. Es un top coat que tiene polvo de diamante. ¿Puede ser? Me lo estoy inventando yo. Sí. Contiene polvo de diamante. ¿Vale? Endurece la uña y queda una capa protectora. Y hace que te dure más. ¿Vale? Pues sí, lo estoy notando. Me está durando bastante más. Lo único que no me gusta es que tarda mucho en secarse. Pero para, la verdad, para lo que promete en plan de dureza, me está gustando mucho, mucho, mucho. Y el otro, que es de Bell, es un tratamiento, So Hard se llama y simplemente es un endurecedor de uñas que se suele aplicar antes de aplicarte el esmalte. ¿Vale? No es como el de Opi que necesita un tratamiento toda la semana porque se van aplicando encima las capas. Este es el típico que te aplicas antes de la uña y listo. ¿Vale? Que este todavía no lo he probado porque ya os digo que estoy con un tratamiento otro de momento. Ahora os enseño un maquillaje que ya sabéis que es mi súper preferido. Os lo enseñé en Instagram. Es de Sensai. ¿Vale? Total Finish en el tono TF203 Natural Beige. Es un maquillaje en polvo. Yo ya tenía la polvera y lo que he hecho es comprarme el recambio. ¿Vale? Me encanta porque me encanta. Me encanta, vamos, no he probado ningún... Bueno, el de Beir Mineral, si es el otro maquillaje en polvo que tengo. Y los dos juntos para mí son una pasada. Me duran muchísimo, me dejan la piel muy bonita y me encanta. Estoy deseando probar los de MAC. Que si alguno los tiene o los ha probado, bueno, yo creo que Ale sí los tiene. Y me gustaría mucho probarlos a ver cómo funcionarían porque la verdad es que con estos me encantan. Y bueno, esto fue en Primor y también en Primor me compré, que también os lo enseñé por Instagram, este delineador de la marca The Bal. Es un delineador negro súper duradero, pero muy duradero. ¿Vale? Para las que os gusta haceros el eyeliner y queréis que os dure, es increíble. ¿Vale? Tiene una puntita de fieltro muy fina, muy fina, muy fina. El trazo es negro carbón. Un negro negro. Y es, vamos, espectacular, yo os digo, es que dura una barbaridad. Yo soy de las que le llora mucho la parte externa del ojo. Esto ni soy muy tarina de nada. Lo puedo tener desde las 6 de la mañana, como lo he tenido, hasta llegar por la noche y tener el eyeliner, vamos, estupendo. Y esto se los descubrí a dos muchachas del canal B, que os pondré el canal por aquí, por si queréis pasarlo y en la caja de información, que lo enseñaros porque a una de ellas, Berta, le encanta. Y yo digo, voy a probarlo. Y fue llegar allí, ponérmelo y decir, una pasada, vale, me lo llevo. Así que nada, os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Os lo recomiendo muchísimo. Y, bueno, quería enseñaros, ¿vale? Es el final porque es donde yo más he apretado, pero ya, bueno, veis que yo lo acabo de echar. Vamos, ni se inmuta, ¿vale? Es que no, que no se va, ¿vale? Ahí lo dejo. Otra cosita que quería enseñaros fue una comprita en Mercadona, que fueron estas esponjitas. Yo que tengo una de la marca de la tienda Jipis, no sé si la conocéis, pero es aquí en Cádiz, es famosa también. Y tenía una esponjita desmaquillante, que yo no las uso para desmaquillar, sino que las uso cuando me aplico en la mascarilla hasta que tengo, por ejemplo, de las manchas por la noche, por la mañana, que es de arcilla. Pues me las retiro con esto, ¿vale? Con estas esponjas. Porque con la manopla no me hace mucha gracia. Entonces, como estas costaban el paquete de 3, 1€, pues la verdad es que hacen en la paña, ¿vale? Son así redonditas, muy blandengues, ya sabéis. Son normales, ¿vale? Son esponjitas normales y me van bien, así que cuando ya veo una que está muy fea y muy cochila, pues la tiro, la verdad. Pero bueno, por 1€, 3€, ¿qué más quiere? Y además es vegetal, ¿vale? Esto por aquí en Mercadona y la otra cosita que me compré en Mercadona ha sido esta colonia pequeñita, muy muy pequeña, que trae unos... ¿Cuánto trae? Aquí. Con la lía, 20ml. Y por lo visto se puede combinar con otras que tenían allí. Estas estaban de liquidación, ¿vale? Unos 75 centimos costaba. Este es el botecito. Y el que yo me cogí fue rojo seducción. Me gustó tanto que me traje 3. Por 75 centimos, total. Para el bolso también está bastante bien. Y me encanta, Lolo. Me encanta, me encanta. Otro cosita que me he enseñado fue en Primark. Este limpiador de brocha que me costó, como veis, 2,5€, ¿vale? Y trae 125ml. Yo he estado utilizando, y de hecho tengo todavía un poco, el de MAC, que me lo compré hace, yo qué sé, puede ser perfectamente 3 años o por lo menos, y todavía me dura el bote entero. Así que, aunque sea caro, a la larga te viene bastante bien. Y este limpia bien, deja las brochas bastante blanquitas, ¿vale? Las de pelo, las de sombritas, con las que yo lo he probado. El olor, me gusta más el olor que el de MAC. El olor es un poco más fuerte, no es un olor muy muy agradable, pero tampoco es desagradable. Es aguantable. Así que, pero bueno, mientras me dejen las brochitas limpitas, se seca rapidísimo, porque se seca súper rápido las brochitas, por 2,5€, yo creo que es probable, ¿no? La verdad es que está bastante bien. Y lo otro que me compré fueron estos bastoncillos, que son, ya sabéis que tienen dos puntas, una es plana, y la otra es en forma de punta, que son específicos para maquillaje, para cuando a lo mejor nos hemos pasado por debajo de la línea, o yo que con la máscara de pestañas me doy sin querer en el párpado, pues se retira súper bien. Y costaba 1€, pero me salió más barato de 1€. No sé si fueron 80 céntimos o por ahí, pero me salió bastante más barato. Y yo antes los compraba, creo recordar, creo que en Alcampo, pero en Alcampo ya me pillan muy lejos, así que prefiero comprarlos en Primar. Y por último un pedido que hice a la web de Farmapolo, creo recordar que me encanta esa farmacia online, que fue mi tratamiento de manchas de la gama Martiderm, ¿vale? DSP, la mascarilla que es esta, y la crema de día. La mascarilla ya... es que ya la enseñé en el vídeo de manchas, así que no voy a pararme. Si queréis verlo, lo pongo también por aquí, en el vídeo de las manchas. Y bueno, esta mascarilla de noche, y de día es una cremita hidratante con protección 50, ¿vale? Estoy encantada de la vida con este tratamiento, por eso he repetido, porque me gusta. Ya sabéis que como me caso en julio, pues quiero tener cuanto menos color de manchas, mejor. Así que estoy dándole caña a estos tratamientos, y con protecciones solares también, a tope, para que no me salga ninguna más, ni se me oscurezca ni un poquito. Y por último también en esta web, me compré la mascarilla de Apivita. Es una mascarilla muy, muy, muy hidratante, de pepino, y me encanta. Este, este que trae 8 mililitros, el pack que te viene es de 2, me pasa que uno se lo di a mi amiga. Y este trae cada pack 8 mililitros, y tengo muchas, muchas sesiones de mascarilla, ¿eh? Muchísima hidrata, una barbaridad. Porque hay veces que me noto que tengo la piel, ahora mismo no, ahora mismo tengo la piel un poco grasa, por todo, deduzco que es el estrés o no sé qué será, pero cuando la tengo más seca, esto es gloria bendita, vamos, no te das una hidratación, que es que no me la dan las cremas diarias normales. Y me encanta. Y lo otro que me compré fue de la marca Siaja, o Siaja, no sé cómo se pronuncia, cada uno pronuncia como quiere, que es un, un corrector iba a decir, un contorno de ojos que no me salía, ¿vale? Anti-arrugas, es de la gama de oliva, creo que os recordáis, ¿no? O no, parsley. Pues no, aspergil, ¿vale? Yo sabía que algo tenía. Lo veis ahí, con perejil recomendado para el cuidado diario del área de los ojos, en todas las edades. Sí, estoy notando que, porque yo me lo he hecho aquí abajo y en el párpado un poquito. Sí estoy notando que el párpado lo tengo más, a ver, no es más liso de en plan de que se me ha hecho ahí un lifting en el párpado, pero sí más uniforme. Yo antes tenía mucho, mucho más, más mini-arruguitas, más plieguesito a la hora de yo pintarme el lápiz. Y eso sí lo he notado más uniforme, un poquito más uniforme en la piel y me encanta. Por el precio que tiene, que lo veréis aquí, ahora mismo no me acuerdo, pero era bastante económico y me encanta. Y trae 15 mililitros. Y esto, con que os he hecho una gotita, tenéis ya, yo qué sé cuánto tiempo me puede durar esto, la verdad. Porque es prácticamente el mismo formato que las pre-bases de ojos y me duran una barbaridad. Así que nada, estoy muy contenta y me ha encantado con esto.